Buenas tardes, es una gran satisfacción coordinar este debate inaugural sobre política y el futuro de la política. Está presente, evidentemente, América Latina, Brasil, México, Centroamérica, el Caribe, América del Sur, los países andinos, con sus intelectuales, políticos y líderes sociales, debatiendo un problema central de nuestro tiempo, qué hacer con la política, con lo político, en condiciones de crisis, no sólo de la región, sino crisis en el mundo contemporáneo. Me complace coordinar esta mesa, donde va a participar, en primer lugar, el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, sobre el cual hablaré breves datos de su trayectoria política. El ingeniero Cárdenas fue gobernador del estado de Michoacán en 1980. Ahí, como resultado de ese periodo de gobierno, inició su participación en el movimiento de la corriente democrática del PRI. Y en 1987, formó parte del Frente Democrático Nacional, una amplia coalición partidista de izquierda. En 1988, fue el candidato presidencial del Frente Democrático Nacional, el candidato sin duda más votado de México. En 1989, después de la famosa caída del sistema, fue fundador y presidente del Partido de la Revolución Democrática. En 1994, fue candidato presidencial de la Alianza Democrático Nacional. En 1995, presidente de la Fundación para la Democracia. En 1997, recordarán gran parte de ustedes, fue primer jefe de gobierno del Distrito Federal, electo por el voto popular. En el año 2000, fue candidato presidencial de la Alianza por México. En el 2003, vicepresidente de la Internacional Socialista. En 2005, convocó a la construcción de una propuesta programática de una política progresista expresada en un texto denominado Un México para Todos. Escribió un libro titulado Sobre mis pasos. En el 2010, fue presidente de la Comisión Organizadora de la Conmemoración del Bicentenario. En 2011, recibió una condecoración con la medalla Belisario Domínguez por el Senado de la República. Y desde 2012, es coordinador general de Asuntos Internacionales del Gobierno de la Ciudad de México. El ingeniero Cárdenas expresa la coherencia de una lucha de años por la transformación democrática de México. Le damos una gran bienvenida y le damos la palabra. Muchas gracias por esta presentación. Y quisiera empezar por felicitar, felicitarnos, además, porque CLACSO está cumpliendo 50 años. 50 años que han sido muy fructíferos para el debate de las ideas, para el impulso a la democracia, para acercarnos a los distintos pueblos y naciones de América Latina. Y congratularnos también porque hoy tendremos aquí, en unos momentos más, a la presidenta de Brasil, a la legítima y digna presidenta de Brasil, Dilma Rousseff. Yo quisiera empezar por recordar cuál ha sido el papel donde se ha ubicado México en América Latina en estos últimos, no en estos últimos tiempos, sino en estas últimas décadas, diría yo, y algunas ya más para atrás. México, si lo vemos geográficamente, es puente entre el norte y el sur, entre el Pacífico y el Golfo de México, que se abre hacia el Atlántico, y es puente entre dos formas de concebir el mundo y de concebir la vida, entre la América de habla inglesa y la América que tiene las lenguas romances, entre dos formas de cultura, dos formas de aspirar al progreso muy distintas una de otra. Recordar que México tuvo una política muy activa, muy activa en el terreno internacional, en la defensa de la autodeterminación, en el rechazo a la intervención de cualquier país en los asuntos internos de otro, y tuvo una política muy activa también de acercamiento con los pueblos de América Latina. En otras épocas, veíamos misiones mexicanas de carácter educativo, creando escuelas en Bolivia, y veíamos misiones mexicanas de ingenieros estudiando los proyectos de irrigación en Colombia. Estas políticas, desafortunadamente, no se continuaron, pero la presencia de México, la cultura de México, nuestro cine, nuestras canciones, desde hace muchos años han estado, y yo diría que siguen presentes en prácticamente toda la América Latina. Cuando nos llega la etapa neoliberal, hace ya casi cuatro décadas, casi 40 años, México vuelve la cara solo hacia el norte. Se nos impone una política de integración económica con el norte, que empieza a agudizarse, diría yo, con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que suscribe en México, Canadá y Estados Unidos. A partir de ahí, que coincide con ya una, yo diría una mayor intensificación de las políticas neoliberales en nuestro país, empieza a darse también un fuerte deterioro social y un fuerte deterioro económico del país. Es cuando se desaparecen, se cancelan instituciones importantes, las instituciones que daban crédito al campo, se disminuyen los créditos y las promociones para la industria, para crear cadenas productivas, para generar desarrollos regionales. Se disminuyen también, y esto lo hemos vivido de manera constante desde principios de los años 80 del siglo pasado hasta muy recientemente, empezamos a ver recortes en todos los presupuestos destinados a las actividades sociales. se descuida la educación, se descuida la salud, se afectan las instituciones de seguridad social. Y lo que tenemos ahora, y me parece que es importante que nuestros amigos de América Latina lo tengan claro, es una situación de franco deterioro de nuestro país internamente. Esto es, si recurrimos a los datos oficiales, tenemos pobreza en más de la mitad de la población, pobreza alimentaria en la cuarta parte de nuestra población, tenemos una enorme disparidad social, el gobierno mide la desocupación, el desempleo, a partir de una encuesta en la que considera que si una persona pidió trabajo en la semana que se hace la encuesta, esta persona está trabajando, si trabajó una hora, considera que está trabajando, si trabaja pero no recibe remuneración, considera que está trabajando, y en esas condiciones al gobierno le dan cifras de 5 o 6 por ciento de desocupación de la fuerza de la población económicamente activa. Esto es, si nos atenemos a estos índices, estaríamos mejor, yo diría, que Estados Unidos, que cualquier país de Europa y desde luego que cualquier país de América Latina. Si recurriéramos a los métodos de medición de la ocupación que utiliza la Organización Internacional del Trabajo, la OIT, seguramente nos encontraríamos con que la desocupación en nuestro país afecta a alrededor del 50 por ciento de la población activa. Por otro lado, y me parece que lo conocemos y lo vivimos y lo vemos y lo leemos en los medios todos los días, tenemos una violencia y una inseguridad que se han instalado por todo el país, tenemos un descrédito institucional, empezando por el titular del Ejecutivo, siguiendo por partidos políticos, el Congreso, yo diría, nuestras instituciones políticas carecen de credibilidad y están fuertemente desacreditadas frente a la opinión pública. Esta es la situación que tiene México y que nos ha llevado a que, en esta integración subordinada con los Estados Unidos, nuestros hermanos del sur nos vean ya totalmente ajenos y nos vean separados de sus anhelos, de sus aspiraciones y de sus esfuerzos. Ahora tenemos, lo ha mencionado Pablo Gentili, y esta es una de las razones por las que nos encontremos aquí, que tenemos la amenaza, la amenaza pendiente, y en algunos casos amenazas ya cumplidas, del presidente de Estados Unidos. Ya ahuyentó algunas inversiones, se siguen haciendo más violentas las deportaciones, si bien en el régimen anterior de los Estados Unidos, en la presidencia de Barack Obama, hubo las mayores deportaciones en nuestra historia reciente, lo cierto es que al potencial deportado se le daba la oportunidad del juicio. En este momento, si bien se ha reducido el número de deportados con respecto al gobierno norteamericano anterior, lo cierto es que estas deportaciones se están dando con mayor violencia, sin tiempo o sin permitir que el eventual deportado pudiera acudir a juicio para defender sus derechos a permanecer en los Estados Unidos y tenemos además un ambiente de hostilidad contra todos los migrantes mexicanos y de otras nacionalidades que se encuentran en los Estados Unidos. Hay temor en las comunidades latinoamericanas de que puedan ser expulsados sus miembros en cualquier momento y de manera arbitraria, porque en Estados Unidos no se ha logrado, salvo en algunos estados como California y salvo en las ciudades que se han declarado como santuarios o que tienen legislaciones propias para proteger a los migrantes, no se ha considerado la importante contribución que los migrantes dan al progreso de los Estados Unidos. Progreso económico con su trabajo, con el pago de impuestos, con la contribución que dan al enriquecimiento de la cultura y a una mejor y más sana convivencia social. Esto no está siendo suficientemente reconocido por la sociedad y desde luego que no está reconocido por el gobierno y menos por este gobierno actual de Donald Trump. Yo creo que nosotros en México, y me parece que la situación puede no ser muy distinta en otros países de América Latina, hemos estado buscando muchos sectores progresistas, muchos sectores democráticos de México, un efectivo acercamiento con América Latina. Creemos que esto será posible si empezamos por resolver nuestros problemas. En las condiciones actuales, un país subordinado, un país que no tiene la capacidad para contribuir en lo productivo, si se mantuvieran las estructuras actuales, si no hubiera cambios respecto a la situación actual con el resto de América Latina, poca sería la contribución que pudiera dar nuestro país. Pero, tomando en cuenta sus condiciones geográficas, tomando en cuenta esto que puede ser puente de norte a sur y de este a oeste, y que puede ser puente y que puede ser un puente muy importante para impedir o para bloquear todo intento de crear muros en nuestra América. Me parece que esto es muy importante. Que nosotros podemos ser puente y podemos buscar que este papel lo cumpla México de la manera más amplia y más activa posible en este intercambio que tiene que darse mundialmente de norte a sur y de este a oeste. Entonces, yo creo que México podrá contribuir de manera importante a avanzar junto con América Latina si empezamos por resolver nuestros problemas. Y creo que nuestros problemas no los vamos a resolver si no logramos, si no nos planteamos una agenda de cambio radical respecto a las políticas neoliberales. Tenemos que pensar en una política de crecimiento económico sostenido. Tenemos que pensar en el fortalecimiento productivo del país, que será sin duda una de las mejores defensas frente a las embestidas que pudieran llegarnos del presidente de los Estados Unidos. Si aquí tenemos un país productivo, si aquí tenemos mejor integradas nuestras cadenas productivas, si aquí estamos dando valor agregado a nuestros recursos y si aquí estamos generando empleo formal y con ello, además, una elevación del ingreso familiar, estaremos creando las mejores defensas que podemos tener frente a los embates que nos puedan llegar del norte. Una economía en crecimiento y una economía familiar fortalecida serán sin duda factores muy importantes para que millones de mexicanos o cientos de miles de mexicanos no se vean de aquí en adelante forzados a abandonar nuestro país para buscar otros horizontes cruzando nuestra frontera. Y tenemos que pensar también que entre los cambios que tenemos que lograr en nuestro país está el que, si hemos venido luchando o si México ha venido suscribiendo una enorme cantidad, no sé si sea el país, con mayores acuerdos de libre comercio con otros países, en que se está permitiendo el libre tránsito de mercancías, tendríamos que ser también quienes encabezáramos una lucha por que se diera el libre tránsito de personas a lo largo y ancho de nuestro continente y por lo menos a lo largo y ancho de nuestra región. Si queremos voltear al sur, y yo quiero pensar que esta recuperación de sectores retrógradas, sectores como el que han dado el golpe de Estado a Brasil, en Brasil, en Brasil, los que han intervenido para derrocar al presidente Paraguay, etcétera, si estamos viendo un retroceso a partir de una elección en Argentina donde se están reimponiendo las políticas neoliberales que están afectando seriamente a los sectores populares, bueno, yo creo que yo quisiera pensar que estas son situaciones temporales y que en la medida en que estas políticas sigan afectando los niveles de vida, sigan disminuyendo las oportunidades de mejoramiento en estos países hermanos del sur, habrá organizaciones que busquen, como seguramente ya lo están haciendo y lo vemos si nos asomamos a los medios de Argentina o de mismo Brasil o de cualquier otro de los países del sur, estaremos viendo que hay sectores que están buscando ya la recuperación de un camino distinto al que nos ha impuesto el neoliberalismo. Y que en la medida en que recuperemos ese camino distinto, estaremos creando condiciones para una mejor y mayor integración de América Latina desde el punto de vista político y desde el punto de vista económico. No podemos pensar que sólo lo comercial, que sólo el intercambio comercial sea lo que integra a los países de América Latina. Tenemos que pensar seriamente en otras propuestas, ya lo propusieron en su momento los jefes de Estado cuando se integró la comunidad de naciones sudamericanas. Ahí se propuso avanzar en la integración económica, se propuso avanzar en la integración energética, se propuso crear una universidad latinoamericana, en fin, se hicieron una serie de propuestas que me parece debieron estar en las agendas de todos los movimientos progresistas y todos los movimientos democráticos. Porque es así como yo creo que al final de cuentas en una América Latina integrada como podremos lograr una emancipación cabal de nuestra región y poder rechazar cualquier amenaza y cualquier agresión que nos pueda venir del exterior como ha sido esta imposición neoliberal que nos ha afectado sin duda alguna por todo el continente. Yo agradezco esta oportunidad y pues un saludo muy, muy afectuoso a todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!